Agradeciendo la donación del CEPAT para el Hospital Francés. Aquí hacemos la entrega oficial de los dos respiradores. Ambu que van a servir para ayuda de pacientes COVID. Estamos con la licenciada Dalsy, la jefa de emergencia. ¿Quién va a dar su agradecimiento al CEPAT? Agradecer por esta donación que nos están dando al servicio de emergencia. Nos va a hacer de mucha actividad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, CEPAT.